Como ya estudiamos la sexta cuerda, la familia de los mi, mi mayor, mi menor, ah ok, me faltó entonces mi siete, es esto si se escribe, es mi como si fuera mayor y una séptima, pues digamos el número siete, quiere decir mi siete o mi mayor con séptima menor, ahora pasamos a la quinta cuerda, la quinta cuerda al aire está afinada con la nota la, se ven acá entonces vamos a colocar aquí la nota la, ahora vamos a estudiar la familia de los acordes de la, vamos a empezar con la mayor, luego seguimos a la menor y finalmente hacemos la siete bien, entonces empecemos la mayor, estos son acordes básicos, sencillos, que se recomiendan estudiar en un comienzo, pues porque no quiere decir que son los únicos acordes que estamos viendo que se interpretan en la guitarra, pero para este nivel de iniciación, estos son los recomendados, bien, entonces vamos a construir el acorde de, con base pues en esta, en este diagrama, y me perdonan un poquito, pues si lo estamos haciendo acá en tiempo real, como si estuviésemos en una clase presencial, entonces el acorde de la mayor vamos a construirlo de esta forma, pisamos todos los dedos en el segundo espacio, segundo espacio, así es decir, empezamos en este orden, cuerda número cuatro, miren acá, dedo número dos, esta nota allí es un espacio dos, entonces vamos a pisar acá, y escribimos acá, mi, este es el primero, luego el dedo tres va a pisar la tercera cuerda en el segundo espacio, entonces anotamos aquí, finalmente el dedo cuatro, pequeñito, el mení, que va a pisar la segunda cuerda en el segundo espacio, entonces anotamos aquí cuatro, y me queda este dibujo de la mayor, este es el bajo principal, la quinta cuerda, cuando hablamos de bajos, no olviden que los acordes, pues, porque si tocamos un acorde, no, sin bajo, pues va a sonar como, pues un poquito como muy, muy pobre, muy simple, mientras que si tocamos el bajo con la raíz, con su fundamental, miren, pues suena un poco más denso, más lleno, es decir, aprovecho para decirles que un guitarrista, en el fondo también es un bajista, los bajos son, en la guitarra son, la cuarta, la quinta y la sexta cuerda, entonces cuando usted toque un malz, estamos alternando bajos y acordes o rasgueos, ¿cierto? utilizamos bajos, ¿no? línea de melódica, así, como si fuera un escala, los bajos llenan mucho, entonces, un guitarrista también es una especie de bajista, guitarrista, bien, entonces, ya, yo les recomiendo este mapa o este modelo de la mayor, algunas personas harán así, ¿no? sin embargo, pues, por ahora no es como muy recomendable hacer esta digitación, sino de esta forma, es decir, cuando usted vaya a hacer la mayor, y cuando ya le explique ahorita más adelante que es un si bemol, ¿cierto? pues le queda esto, ¿no? entonces, la mayor sin cejilla, ahora vamos a ver el acorde de la mayor, esta es la segunda familia que se recomienda estudiar, ya vimos que empezamos con mi, la sexta cuerda al aire, ahora vamos a estudiar la quinta cuerda, que está afinada con la nota la, y estudiemos esa familia, la mayor, la menor, y la siete, acorde básico, sencillo, recuerdo que estamos estudiando en un principio, vamos a construir el acorde de la mayor, todos los dedos van a estar pisando el segundo espacio, ahora, ¿cuál es el orden? el dedo dos va a pisar la cuarta cuerda en el segundo espacio, el dedo tres pisa la tercera cuerda en el segundo espacio, y el dedo cuatro pisa la segunda cuerda en el segundo espacio, aquí, esta familia de acordes, vamos a tocarla desde la quinta cuerda, porque la quinta cuerda al aire está afinada con la nota la, hay algunas personas que suelen hacer esto, yo por ahora no se las recomiendo, por ahora, es posible que a alguien le funcione, pero, digamos, para ser más práctico y más fácil, utilicen esta, este acorde también es generador, ¿qué quiere decir generador? es como una especie de modelo, ¿no?, de plantilla, ¿no?, de referencia, cuando hagamos los acordes con cejillas, ¿no?, pero, teniendo como referente la quinta cuerda, estos son acordes transpositores, o sea, que ellos vienen de unos que se llaman generadores, en este caso de la mayor, entonces, trate de practicar los acordes lentamente, por ahora, pues, con las técnicas que vimos, con el dedo pulgar hacia abajo, procúe pisarlos y tocarlos, limpio, pues, clarito, el solido, desde la quinta cuerda, la mayor, sin cejilla, básico, ahora vamos a estudiar el acorde de la menor, siguiendo, pues, este orden, ¿no?, mayores, menores, basados sobre la quinta cuerda, que está afinada con la nota al agua, muy bien, entonces, observen acá, el A mayor pisa la segunda cuerda, en el segundo espacio, por el dedo 4, omitimos este dedo, ¿no?, fíjense que aquí no está el dedo 1, y el dedo 1 va a pisar ahora, la primera cuerda, pero en el primer espacio, entonces, observen acá, la mayor, ¿sí?, como si estuviéramos haciendo esto, miren el dedo 1, ¿dónde está?, sin hacer nada, ahora, quito el dedo 4, y el dedo 1 pasa a la segunda cuerda, el primer espacio, este es el acorde de la menor, básico, triadas, abierto, sencillo, seguimos tocando esta familia de los acordes de la, pero sobre la quinta cuerda, como bajo fundamental, bajo secundario ya sería la sexta, o en este caso la cuarta, pues pisada en el segundo espacio, que es una nota mi, o en este caso la menor, siguiendo este ojo, ahora ya vimos la mayor, vamos a estudiar la menor, simplemente quitamos el dedo 4, o sea, lo omitimos, y el dedo 1 que estaba libre, va a pisar la segunda cuerda en el primer espacio, entonces, esto es la mayor, y esto es la menor, es decir, que la tercera, el acorde, la do sostenido, pasa ahora a un do natural, seguimos tocando esta familia de los la, o laes, con la quinta cuerda, como bajo principal, como bajo fundamental, entonces, plante de tocarlos lentamente, hacia abajo, que les suene muy claro, la menor, este acorde también es generador, cuando veamos acordes con sejilla, más adelante, usted va a ver el dibujo, por ejemplo, como si fuese de si menor, de do menor, re menor, etcétera, pero lo vemos un poquito más adelante, seguimos ahora con los acordes mayores con séptima menor, estos son acordes tetradas o cuatriadas, también, de cuatro notas, recordemos que los acordes triadas, se conforman en esta estructura, uno, tres y cinco, si yo, pues, superponiendo, intervalos de tercera, entonces, si seguimos, hacemos séptima, séptima menor, más adelante, les repito, yo les voy a explicar que es una séptima menor, bien, entonces, la séptima menor, digamos, en intervalica, está un tono, debajo de la raíz, de la fundamental, de la cuerda en función, esta nota allí, que estamos pisando, ¿sí?, en el, esta nota allí se llama la, es decir, la tercera cuerda, pisada en el segundo espacio, la, 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 si yo bajo ese la un tono, me va a quedar la nota sol, es decir, la tercera cuerda al aire, entonces, una forma sencilla, de tocar, un la siete en la guitarra, es simplemente, vamos a pisar, la segunda cuerda, en el segundo espacio, con el dedo tres, y dejamos, la tercera cuerda, a la aire, que está afinada con la nota sol, es decir, esto sí, este acorde, entonces, se va a cifrar, la siete, la séptima es menor, esta es una de las, tantas formas de hacerlo, otra opción, es tocar, la séptima menor, es decir, el sol, pero una octava arriba, es decir, la primera cuerda, pisada, en el tercer espacio, esta vez, con el dedo cuatro, es decir, el dedo pequeño, meñino, esta es una opción, bueno, pues estamos duplicando, o doblando, o repitiendo, la séptima menor, bueno, entonces usted puede hacer así, por ahora, les recomiendo esto, la siete, habrá otras personas, que hacen esto, es decir, hacen el acorde de la mayor, y la séptima menor, tocan en la primera cuerda, con el dedo cuatro, bueno, pues también es válido, pero por ahora, repito, por asuntos, de facilitar el aprendizaje, recordemos que, vamos de menos a más, a lo más fácil, de lo más fácil, a lo más complejo, entonces, algo fácil, pues, sería, en guitarra, de tocar el acorde de la siete, sería esto, no olviden que, estamos tocando la nota, la, el acorde de la, con el bajo, en la quinta cuerda, la siete, entonces, en resumen, de esa familia es, la, tenemos, la mayor, la menor, la siete así, o la siete así, o la siete así, pero por ahora, recomendamos hacer esto, ahora, veamos, la, con séptima menor, o sea, como si fuese un acorde de la mayor, pero con una séptima menor, la séptima menor, está un tono debajo de la raíz, o de la fundamental, o de la octava, entonces, digamos, esta nota aquí, es un la, al bajar, un tono sería un sol, al aire, entonces, vamos a hacer esto, esta es la mayor, ahora, el dedo, tres, que estaba pisando, la tercera cuerda, va a pisar, la segunda cuerda, en el segundo espacio, y quitamos el dedo, cuatro, se nos va a quedar así, es decir, que la tercera cuerda, va a quedar al aire, la siete, o la con séptima menor, estos son acordes, que cumplen, una función de, dominante, alguien también, lo puede hacer aquí, porque esta nota aquí, es un sol, más adelante, cuando veamos las notas, en el día pasado, usted va a entender, un poquito y con esto, pero por ahora, quiero que vayamos, como construyendo, los acordes, que son los que nos van a ayudar, para tocar, los géneros, y cantar, entonces, usted puede hacer así, o sea, que estaríamos duplicando, el sol acá, y el sol acá, una octava, ¿no? esta es otra opción, pero digamos, el la siete, más usual, más conocido, y más fácil, es esto, algunas personas, también pueden hacer así, pero, pero por ahora, pues yo les recomiendo, este, que es mucho más fácil, ahora, este acorde, también es generador, ¿no? ¿qué quiere decir generador? repito, como una plantilla, ¿no? como un modelo, entonces, cuando hagamos, los acordes, con sejilla, más adelante, estos son acordes, transpositores, pero ellos vienen, del dibujo de, la siete, ¿no? por ejemplo, esto se dará, un, do siete, o dos, o do mayor, con séptima menor, la siete, o la con séptima menor, por la quinta cuerda, ¿no?